¡Vamos a vivir! Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, de un nuevo día. Y en el tiempo podemos ser felices, hoy en el día, el cariño sincero ni nada más. En tu mirada, esto me deja sin que cambiarás, por la aventura que tú ya harás, será tu cárcel y nunca saldrás. Saber correr, no voy a preguntar, qué es lo que ha sido que tú, al escucharla te acuerdas de mí, como me acuerdo de ti. ¡Vamos a vivir! Y cuéntame lo que das a mi mamá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Aunque en mi necesidad, te dejo, te beso de pie, te olvide, no sé. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!